Un puñal envenenado atravesaste mi pecho Ondas huellas has dejado en mi corazón desecho de amor Ondas huellas has dejado en mi corazón desecho de amor Al cielo pido la muerte y el hombre la quiere dar Me parece que hasta el cielo se goza y se goza de verme llorar Me parece que hasta el cielo se goza y se goza de verme llorar Dime, dime si me quieres o si voluntad me tienes Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Sentimiento petito gorda Sentimiento petito gorda Sentimiento petito gorda No, no, no Dime, dime si me quieres O si voluntad me tienes Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber Donde caben voluntades El amor también ya puede caber